Este es el manual No sé si ya estoy compartiendo pantallas Me indican si lo pueden visualizar Muy bien Ok, este es el manual Este es el manual, el libro que vamos a utilizar Y dice El nombre de esta unidad es It's nice to meet you It's nice to meet you ¿Qué significa la palabra Nice to meet you o la frase It's nice to meet you Bueno, podría decir como un placer conocer Un placer o encantado de conocer Meet you Es como conocer, ¿verdad? Esta frase es muy utilizada Cuando usted conoce a alguien por primera vez It's nice to meet you It's nice to meet you Ok Tenemos una conversación Una conversación que vamos a practicar todos Y dice I'm Jennifer Jennifer Miller Jennifer Miller Y dice Listen and practice Escucha y practica Vamos a practicar Vamos a practicar Tenemos a Michael and Jennifer Michael and Jennifer Y dice Hi My name is Michael Ota I'm Jennifer Miller It's nice to meet you Jennifer Nice to meet you too I'm sorry What's your last name again? It's Miller It's Miller Vamos a leerlo nuevamente Vamos a leerlo Ok, dice Hi My name is Michael Ota I'm Jennifer Miller It's nice to meet you, Jennifer Nice to meet you too I'm sorry What's your last name again? It's Miller Ok, vamos a ir Practicando esta conversación Esta es una conversación Donde está Michael y Jennifer Conociéndose por primera vez Michael y Jennifer Que creo que es la primera vez Que se encuentran Ok Alright Existe alguna palabra La cual es difícil de pronunciar O que quieran que volvamos a practicar O pronunciar Si Lo puede escribir en el chat Lo puede Me lo puede Puede activar su micrófono Ok Y decirme si hay alguna palabra que Eh No sabe cómo se pronuncia O Desconoce el significado ¿Alguien? Ok Continuamos It says Hi My name is Michael I'm Jennifer Miller It's nice to meet you Jennifer Nice to meet you too I'm sorry What's your last name again? It's Miller Ok Eh Vamos a practicar No sé si alguien Tenemos algún voluntario Que gustaría ser Michael Y otro voluntario Que gustaría ser Jennifer Un voluntario Un voluntario para Michael Volunteer Michael Ok Michael Very good Alguien que quiera ser Jennifer Un voluntario para Jennifer Sería Jennifer Ok Very good Mr. José Vamos a iniciar Let's begin Y Vamos con Michael Go ahead Please Adelante Hi My name is Michael Ota I am Jennifer Miller It's nice to meet you Jennifer Nice to meet you too I'm sorry What's your last name again? It's Miller Ok Ok good Very good Ok Vamos a Vamos a reinforce Vamos a practicar Name ¿Pueden repetir después de mí? Name 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 Very good How about Meat 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 Perfect Meat Ok Last Last Perfect Last Con una S Sin X Last 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 Ok Very good Muy bien Otros dos voluntarios Uno para Michael Y uno para Jennifer Uno para Michael Y uno para Jennifer I need two volunteers Dos voluntarios Uno para Michael 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 Thank you Mr. Mancia Ok How about Jennifer I need another volunteer For Jennifer Voluntario Okay Good Let's start Three Two One Action Hi My name Is Mitchell Other I am Jennifer Meyer It's nice To meet you Jennifer Nice To meet you Nice This name Okay Miss Meyer Okay Good Thank you Mr. Orlando And Mr. Encia Okay So here Tenemos My name ¿Saben qué Significa Name? My name Mi nombre Mi nombre Bien I'm Jennifer La expresión Nice To meet you ¿Cómo podemos traducir Esa expresión Nice Mucho gusto Mucho gusto Encantado De conocerlo Ok Mucho gusto Encantado De conocerlo Bien Nice To meet you Ok Después tenemos Nice To meet you Too Nice To meet you Too Un placer Cuando hacerte También O El placer Es mío Lo podríamos traducir Ok Entonces Al iniciar Es Nice To meet you Y una forma De contestar Es Nice To meet you Too Nice To meet you Too Ok I'm sorry ¿Alguien sabe Que se significa I'm sorry? I'm sorry Lo siento Lo siento ¿Verdad? I'm sorry Bien Ahí tenemos Your Last name Last name You know what Last name Is Last name Apellido Apellido Muy bien Muy bien Last name Apellido For example My name Is Rodrigo And my Last name Is Ramos Ramos Ok For example Mr. Choto What is Your Name What Is Jose Ok What is Your Last name My Last name Is Choto Excellent Very Good Ok How about Mr. Que tal Mr. Orlando What is Your Name What is Your Name Mr. Orlando My Name Is Orlando Ok And Your Last Name Your Last Name What is Your Last Name What is Your Last Name What is Your Last Name Last Name Apellido Apellido Ok Muy bien Last Name Ok La expresión It's Nice To Meet You ¿Qué significa La expresión It's Nice To Meet You Un Placer Conocer Muy bien Excelente Y la Respuesta Nice To Meet You To Right Ok Ok Ahora Yo Voy A Hacer La Introducción De La Frase Y Uno Y Usted Alguno De Ustedes Me Contesta Nice To You Ok You Inicio It's Nice To Meet You Nice To Meet You Too Excellent Very Good How About Mr. Let me See How About Miss Jensi Jensi Marielo Nice To Meet You Miss Jensi I'm sorry Usted va Cuando yo le diga Nice It's Nice To Meet You Es como Yo le estoy Diciendo Encantado De Conocerte Entonces Una Forma De Contestar Es Nice To Meet You Too Esta es La Respuesta No Si No Si Miss Jensi ¿Está Lista? ¿Está Ready? Ok Vamos Ok Nice To Meet You Miss Mariel Mariel Santos Nice To You To Nice To Meet You To One More Time Una Vez Más Nice To To Meet You To Meet You You To Muy Bien Ok Vamos a repetir Todos Vamos a repetir Todos Hi Hi My name is Michael My name is Michael My name is Michael My name is Michael I'm Jennifer Miller I'm Jennifer Miller It's Nice To Meet You It's Nice To You Jennifer Jennifer Nice To Meet You Too Nice To Meet You Too Very Good I'm Sorry I'm Sorry What's Your Last Name Again What's Your Last Name Again Again Una vez más I'm sorry I'm sorry What's Your Last Name Again What's Your Last Name Again It's Miller It's Miller Muy Bien Muy Bien Ahora ¿Qué vamos A hacer? Vamos A ir Cambiando La Información Por Ejemplo El Inicia Dice En este Ejemplo Sería Hi My Name Is Rodrigo Y Usted Me Contesta I Am Y Me Dice Su Nombre De Y Yo Le Digo It's Nice To Meet You Y Dice Nice To Need You I'm Sorry What's Your Last Name Again Y Y Dice Su Ape Are You Ready Ready Yes Ok Hi My Name Is Rodrigo I Am Jose Osorio Excellent It's Nice To Meet You Jose Nice To Meet You Too I'm Sorry What's Your Last Name Again Lopez Excellent Muy Bien Very Good Vamos Con Que Tal Mr. José Alvarado Listo No 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 Sí Muy Bien Hi My Name Is My Name Is Rodrigo Hi My Name Is José Nice It's Nice To Meet You José Hi Nice To Miss You I'm Sorry What's Your Last Name Again ¿Cuál es Tu Apelido Last Name Alvarado Very Good Alvarado Very Good Ok Aquí Dice I'm Sorry What's Your Last Name Again Lo Lo Siento O Disculpa ¿Cuál Es Tu Apeido Last Name Last Name Ok Last Name Bueno Creo que Ya está La Mayoría Vamos A Tomar La Asistencia Voy a Tomar La Asistencia Y Cuando Escuche Su Nombre Me Dice Presente Ok Comenzamos Alfredo Mejía Rivera Alfredo Mejía Rivera Nos escucha Ah Ya Escuchamos Muy Bien Muchas Gracias Muy Bien Tenemos Carlos Ernesto Menjiva Menjiva Presente Muy Bien Muchas Gracias Muy Good Ok Carlos Ernesto Carlos Ernesto Muy Good Thank you Mister Fernando Antonio Ramos Fernando Antonio Ramos Vamos Con Freddy Sebastián Franco Freddy Sebastián Sebastián Ok Gilmar Iván Mancía Jordan Presente Muy Good Thank you Mister Muy Bien Vamos Con Heriberto Flamenco Arias Heriberto Flamenco Arias Jonathan Josué Tente Thank you José Alberto Hernández Vázquez José Alberto Hernández Vázquez José Andrés Vázquez González José Andrés Vázquez González José Carlos Bonilla Romero José Carlos Bonilla José Ernesto Choto López Presente Bien Osorio Osorio López Presente Good Thank you Mister Alvarado Hernández Muy Bien Cañas Cañas Rodríguez Presente Álvarez Salmerón José Ricardo José Ricardo Álvarez Miguel Alexander Miguel Alexander Nelson José Pérez Nelson José Pérez Orlando Vladimir Aguilar Presente Muy bien Oscar Manuel Albanes Oscar Manuel Albanes Bonilla Rodrigo Antonio López Mendoza Rodrigo Antonio Sergio Luis Sergio Luis Ayala Ramírez Villanueva Ramírez Villanueva Sánchez Ramos Sánchez Ramos Presente Presente Muy bien Muy bien Ok Álvarez Dice Ricardo Álvarez Veamos Ok Let's continue Vamos a continuar Tengo una pregunta Dígame A mí No me mencionó En el listado Veamos Ángel Batres Son sus apellidos ¿Verdad? Sí Un gusto Ahorita déjeme chequear No, no me aparece en el listado No, no me aparece en el listado El turno C Y hace como un mes Me cambiaron el turno A Y yo pedí el cambio Ah bueno Voy a reportarlo Para que lo agreguen En el listado Ok Muchas gracias Ahorita lo vamos a anotar Ok Muy bien Let's continue Let's continue With the class Vamos a continuar Con la clase Ok En Me indican Si la pueden visualizar Si pueden visualizar Sí Ok Muy bien Muy bien Muy bien Un segundo por favor Ok Ahí vamos Ok First name ¿Cuál es el primer nombre? First name Jennifer Y el apellido Last name Es Miller Last name Apellido Miller For example How about What about Mr. Jose Choto What is your first name? What is your first name? My first name Is Jose Excellent What is your last name? My last name Is Choto Excellent Mr. Mancia What is your first name? Your first names Mr. Mancia What is your first name? Your microphone Bueno, creo que tiene problemas con el micrófono Vamos con Mr. José Osorio What is your first name? My first name Is Jose Ok Ok And your last name? My last name Is Osorio Very good Vamos a practicar esa palabra First Como una E First First Excellent Very good Muy bien Bueno, vamos con popular names Los nombres populares Ok Y nosotros También tenemos la palabra Nickname Nickname Es como Podemos llamarlo como Apodo Ok Nickname Nicknames Nicknames Diminutivos Diminutivos también Ok, por ejemplo Filtrar el sonido Les voy a pedir que cuando no estén participando Mantener los micrófonos en silencio para que no se filtre el sonido Y no Interpretamos en la clase Y que los otros compañeros también podamos escuchar Puedan escuchar Ok Y ya cuando participen Siéntense con libertad Ok Y activan el micro Para no tener el problema del ruido Ok Let's continue Por ejemplo Nicknames Dijimos que Nickname puede ser como diminutivos Apodos Ok Por ejemplo Anthony Nickname Tony Tony Ok Christopher El diminutivo es Chris 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 Joshua Josh Josh Right Michael Mike 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 Matthew Matthew Mateo Matthew Matt Matt Excellent Y aquí tenemos nombres de Nombres femeninos Femeninos Females Females Y masculino es Menos Male Males Males Una vez más Masculino Males 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 Femeninos Females Females Excelente Vamos con Elizabeth 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 ¿Cuál es el diminutivo es Beth? Beth Okay Jennifer Jen Jen Catherine Catherine Nicole Nicky Suzanne Sue 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 Very good Regresamos ¿Qué significaba Nice to meet you? Un placer Ok Un placer conocerte Nice to meet you too Nice to meet you too ¿Qué significaba Nice to meet you? Un placer es mío Exacto Un placer es mío Ok Muy bien ¿Qué era First name? ¿Qué era First names? Primer nombre Primer nombre ¿Verdad? Los primeros Nombres ¿Y last names? Apellidos Apellidos Very good Nicknames ¿Qué era Nicknames? Diminutivos 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 Sobre nombre Ok Good Ok La primera Ah Los primeros Nombres Cuando dice la pregunta Marca Aquí dice ¿Qué es Marca los nombres Que tú conoces? ¿Quiénes son Las personas famosas Con estos nombres? ¿Alguien conoce De aquí De esta lista Le puede decir Un nombre De un famoso Con estos nombres? I'm sorry Michael Jordan Michael Michael Jordan Good Ok Michael Douglas Michael Douglas Right Christopher Nolan Excellent Very good Nolan Antonio Banderas I'm sorry Antonio Banderas Antonio Banderas Very good Ok Joshua Do you know Do you know Anyone Joshua Kimmich Ok That is a soccer Player Right Es un jugador De fútbol Ok How about Matthew Does anybody Know Matthew Alguien conozca A Matthew Hombre famoso Matt Damon No Si Ok How about Elizabeth ¿Alguien conoce Alguna famosa Que se llame Elizabeth Elizabeth Taylor Taylor Good How about Jennifer López Jennifer López Jennifer Aniston Muy bien Catherine Catherine Zeta-Jones Zeta-Jones Perfect Nicole Kidman Nicole Kidman Alastom Excellent Susan Susan Guernan Ok Good Ok Muy bien Tenemos varios famosos Y tenemos a la par Los nicknames Nicknames Son diminutivos Apodos Ok Sobrenombres también Ok Vamos a darle Borrar Muy bien Ok Let me see Mr. José Alvarado Mr. José Alvarado Do you have Do you have A nickname Nickname Estoy en clase Do you have a nickname Mario Mario Ok Nickname Definitivo Very good How about Mr. Ernesto Mengibar Do you have A nickname I'm sorry Neto 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 Very good That is Your nickname Muy bien Mr. Carlos Ernesto Do you have A nickname Do you have A nickname Mr. Carlos Ernesto Rosales Ok Si quiere opinar Mr. Carlos Ahí va a encontrar Un icono En la pantalla De un micrófono Rojo Lo cliquea Y se le va a quitar Se le va a poner En azul Ahí significa Que el micrófono Ya está activado Si no mal Recuerda Ok Do you have A nickname Charlie Charlie Ok Charlie Muy bien Charlie Very good Thank you Mr. Carlos Ok Que tal Mira Vamos a ver Alguna How about Mr. Marlon Do you have A nickname Marlon No No sé Más que todo Guillermo Es Guille Ah Exactly Guille That is Your nickname Muy bien Veamos Veamos Ok What Vamos a ver Con Mr. Mantia Le voy a preguntar Por el nombre De Veamos De su mamá Ok What is your Mother's name Your mother's name What is your mother's name Ok Creo que tiene problemas Con el micrófono No importa Ok Algún voluntario What is your mother's name Y se puede contestar My mother's name Is El nombre de mi mamá Es My mother's name Is My mother's name Is Sandra Sandra Ok What Is Your Mother's Last name Last name Your mother's Last name Your mother Is My 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 mother's My mother's name Una vez más My mother's Last name Is Batres Batres Alright Good Muy bien Very good Ok Ok Let's continue Ok Ok Muy bien Ok Bueno Acá tenemos El Grammar focus Un poquito de gramática Ok Por ejemplo Tenemos acá estas palabritas My His And Here Right Una vez más My My His His Here 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 My My His His Here Here Muy bien Bueno Esto es Se llama Eh Posesivos Posesivos Ok Y Por ejemplo Para referirse Para decir Mi nombre Mi Nombre Vamos a utilizar My 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 name Is My name Is Exacto Cuando decimos Su Pero nos referimos A un A un Hombre Vamos a utilizar His Para decir Su Nombre Ok Y para decir Su Pero de ella Nos referimos a una mujer Vamos a utilizar Here Here Muy bien Por ejemplo Para decir Su Nombre Es Juan Vamos a decir His Name Is Juan His Name Is Juan Ok ¿Cuál Podría ser Un error? Bueno Si usted dice His Name Is Melisa Ok Desde que Sabemos que His Es para Caballeros Para Boys Ahí sería el error Tiene que ser Un nombre De un Hombre His Name Is Michael His Name Is José His Name Is Ernesto Exactly Charlie Y con Here Tiene que ser Nombre De mujer Por ejemplo Her Name Is Susana Her Name Is Juan Juana Perdón O Julie Her Name Is Iris Ok No sé si estamos Claros en este Punto Cuál es la Diferencia Entre His Y Her Por ejemplo Perdón Una pregunta Dígame Yo veo que Ahí se ve También El Your El Your Que es lo que Se diferencia El Your Del His Y el Her Ah Este es del Tu Tu Nombre Your Name Entonces Pero ahí lo digo En general Puedo decir Para un Angel Y para un Hombre Si Por ejemplo Para Tus Nombres Puede ser Tu Nombre En cambio His Es para Para decir Su En español Por ejemplo Su Nombre Es más específico Pero es para Mujer Y Perdón Para hombre Es para El su Como su Nombre Pero ese su Es de Para mujer Exacto De ella Por ejemplo Por ejemplo Usted quiere decir Usted está hablando De su hija Su hija Se llama Alejandra Entonces Usted va a decir Su nombre Es Usted va a decir Her name Is Alejandra Ok Ok O His name Is Joseph Joseph Ok Esa es la diferencia He And her Lo que sucede Es que en español Utilizamos Su Para mujer Y para hombre Entonces No No nos complicamos Pero en inglés Esta es His Para hombre Y her Para mujer No sé si estamos Claros en ese punto Para proseguir Sí Ok Por ejemplo Vamos a dar Más ejemplos Dice Her name Is Carla Her name His name His name Is John Por ejemplo Si le pregunto ¿Cuál es tu Cuál es tu Veamos Tu deportista favorito Tu deportista Puede decir Si va a hablar De un hombre Entonces va a decir His ¿Verdad? Mi ejemplo ¿Cuál es tu Favourite Atleta? ¿Cuál es tu Favourite Atleta? Puede decir Ah His name Is His name Is Leonel Messi Ok His name Is Cristiano Ronald Ok That is His ¿Verdad? Para Masculino Y si digamos Dice Ah Serena Williams Her name Is Serena Williams Her name Is Serena Williams Ok 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 Vamos a hacer Esta práctica Group work Group work Dice Juega El juego De los nombres Play The name Game Make a circle Learn the names Of your classmates Vamos a Acá en Zoom Se pueden hacer Grupos pequeños Ok Van a entrar a unas salas Pequeñitas Donde solo van a ver Tres estudiantes En ella Si ustedes Tienen una pregunta Pueden Cliquear Donde dice Ask for help Pedir ayuda Entonces automáticamente Me envía un mensaje De que el grupo 5 El grupo 4 Necesita mi presencia Entonces yo ingreso Y resolvemos la duda ¿Qué es lo que vamos a hacer En esos En esos Break up rooms En esas pequeñas salas Vamos a hacer Este Este juego Esta práctica Donde usted va a decir Vamos a hacer este ejemplo My name is Maria Mi nombre es Maria Her name is Maria ¿Verdad? Su nombre es Maria I am Victor Her name is Maria His name is Victor And I am What? Kumiko That is a Japanese name Ese es un nombre Japonés Pero Entonces El propósito De este grupo De esta práctica Es que usted aprenda A utilizar Los posesivos Y que diga su nombre Si quiere Intentamos Antes de ingresar A las salas No sé Si alguien Desea intentar Y aquí Si existe alguna Corrección Lo hacemos Aquí Ok Ok Go ahead Mr. José Saúl Go ahead My name is José Ok No hay no Solo hay una Solo hay uno Ya Solo Jens Está del lado Está tarde Miss Jens Ok Bueno Utilicemos Un nombre masculino Her name is En inglés sería His His name is Perdón Estaba leyendo el ejemplo His name is His name is Carlos Ok Good I am I am José Very good Muy bien Ok Vamos a decir My name is O Vamos a presentar A nuestro compañero Como lo hizo Mr. José Vamos a hacer otro ejemplo His name Is Ernesto Menjiva His name is Ernesto Menjiva I am Rodrigo Ok Estamos presentando A Mr. Ernesto His name His His name También Lo que vamos a hacer Es Practicar La primera conversación Vamos a practicar Esta pequeña conversación En las pequeñas salas Las pequeñas salas Para que Si existe Alguna duda Con respecto A la pronunciación O el significado Pues la podamos resolver Ok Vamos a ingresar Ok Vamos a ingresar A las salas Practicar la conversación Y a practicar His and here Vamos a ingresar Gracias. 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 En el caso de Sherry, en el caso deAMANA, My name is.... Orlando. Juan II y Nievo, no sé si me escucha… Sí, hoy sí te escucho. Parecería de usar las tres palabras Herkey, my name… y her es que como que él dijo yo escuché que dijo que ajá, sí, te escuché vaya, entonces mi, his, her ajá, hacer my, his y her, practicar esas tres palabras, en el caso tú ya dijiste my name is bueno, Orlando y sería el otro pronunciar, his yes, his name is bueno, sería Wilbur y her her name is Jensi, si no me equivoco sí Jensi, her name sería her name is Jensi eso sería para pronunciar her name is Jensi así solamente eso sí, después de eso yo lo tendría que vamos a hacer la vamos a practicar la conversación que está en el manual esta esta parte no sé si la tienen sí ok no no yo no la tengo tú me mueres tú me mueres una captura entonces para para que la tengan ahí ok ya tienen la conversación a uno vaya si cuando ya tengan la conversación vayan turnándose uno Michael y si existe alguna corrección y ustedes saben cómo es la forma correcta ayúdenle a su compañero ya voy a volver a a a regresar ok porque me están llamando de la sala 3 ok ok hello 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 vamos a practicar no sé si ya practicaron la conversación sí ok ok bueno vamos a quizás esperar unos dos minutos para que los demás compañeros terminen bueno hello hello no sé si ya practicaron la conversación no no porque no la tenemos no sé si nos la puede compartir tómale ahí la la fotografía o la captura por favor ok solo la conversación este estudiaría sí ahorita vamos a practicar la conversación ok entre los cuatro sí vamos turnándose una dos y dos estaría con el nombre del que aparece ahí o con nuestro nombre pueden poner su nombre ok gracias very good ok hello hello no sé si ya practicaron la conversación ya practicaron la conversación esta nice to meet you esa nos falta porque no la teníamos ok tómale la captura entonces para que esté ahí a punto ok Ok, ¿ya tienen la conversación? Sí. Ok, vamos a practicar de dos en dos. Pueden ir tornándose, alternándose también. Y después vamos a escuchar cómo hacen la lectura. Voy a moverme a la sala dos. Intenticemos entonces. Vamos a practicar la conversación. Voy a empezar yo. Gracias, Javier. ¿Están ahí con don Carlos? ¿Nos escucha, don Carlos? Don Carlos. Hola. ¿Nos escucha? Sí, sí, escucho. ¿Practicamos la conversación? Bueno, bueno. Vaya, comienzo yo. Hola, mi nombre es Marlon Batres. Mi nombre es Carlos Ernesto. Nice to meet you, Carlos. No he copiado bien la conversación. Me disculpa ahí. Vaya, en ese caso usted tendría que responder night to meet you too, que es la respuesta de Michael, según el ejemplo que nos puso el teacher ahí. Aquí se lo voy a compartir. Compártela ahí, por favor. Gracias. Gracias. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Muy bien. It's Miller. It's Miller. I'm sorry. Where are you left? Ney, again? Very good. Last name. It's Miller. Claro. Ok. Ahí está, don Richard. Copiado. Estamos ahí. Practíquelo usted con Carlos. Si quiere, don Carlos. Don Carlos, si gusta, ahora usted pregunta y yo voy respondiendo. Hola, ¿ya practicamos la lectura? Sí. Ok. ¿Alguna pregunta con el vocabulario? No, ninguna. Pronunciación. No. Yo digo que estamos bien. Ok. Muy bien. Ya vamos. Muchas gracias. Vamos a cerrar los grupos. Ok. Muy bien. Bueno, después de practicar la conversación de la lección 1, que es Nice to Meet, Thank you. Ok. La voy a volver a leer por si alguno quedó con dudas después de la práctica de la lectura. Y dice, Hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Ok. Una vez más. Hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Bueno, vamos a practicar con los compañeros. Por ejemplo, del grupo número 1, está compuesto por Fernando, Mr. José, Wilbert y Ms. Jensi. Necesito dos voluntarios del grupo número 1. Yo. Yo. Ok, tenemos a Mr. Marlon. Él es Michael. Ok. ¿Quién quiere ser Jennifer? Yo. Activa el micrófono. Yo. Ok. Let's start. 3, 2, 1. Action. Hi, my name is Marlon Batres. Good. Mi nombre es Tom Ferris. Sí. I'm Jensi Santos. Hip, nice to meet you, Jensi. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm sorry. What's your last name again? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? It's Santos. Very good. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Vamos a practicar esta palabrita. Dice, it's. It's nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Ok, la palabra tú significa también. Qué gusto conocerte también. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Ok, una vez más. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Muy bien, excelente. Vamos con la sala número dos. Estaba compuesto por Mr. Carlos Ernesto, Mr. Marlo Guillermo, y Mr. Ricardo Álvarez. ¿Quién quiere ser los dos voluntarios? Uno para Michael. 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 Yo estaba en la sala dos, pero participé hace un rato, pero puedo volver a participar. Ah, ok. No problema. Pero en esta vez puede ser Jennifer. Ok. Ok, necesitamos una de la sala dos que quiera ser de Michael. Quiere... Soy yo, Michael. Ok, excelente. Good. Ok, let's start. Three, two, one, action. Hi, my name is Michael Ota. Hi, Marlon Batres. It's nice to meet you, Marlon. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Mar... It's Batres. Good. Muy bien, excelente. Vamos con el grupo tres compuesto por Alfredo, Ernesto, José Alvarado, y Mr. José Saúl. No sé si tenemos voluntarios de esta sala. Dos voluntarios. Perdón. I'm sorry. Yo voy. Ok. Good. Sería... Michael. Michael. ¿Alguien que quiera ser Jennifer? Yo ya había sido Jennifer la vez pasada. Ah, se le parece si quiere... Entonces quiere ser Michael esta vez. Sí, está bien. Ok. ¿Y alguien para Jennifer? No. Ok, adelante. Vamos. Sí, sí. Yo iba a ser Michael. Sí, mi señor. Hi, my name is José Osorio. I am... Perdón, estoy mentido. It's nice to meet you, Michael. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name, again? It's Manjibar. Very good. Muy bien, excelente. Muy bien. Muy buena pronunciación. Vamos con el grupo cuatro. Alguien... Dos voluntarios. Entre Mr. Mancia, Mr. Jonathan Cibrián, José Choto, o Orlando Vladimir. Dos voluntarios. Uno para Mike. Yo. Adelante. Uno para Jennifer. Yo. Excelente. Vamos. En three, two, one, action. My name is Ivan Jordan. I'm José Choto. It's nice to meet you. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name? Good. It's Choto. Very good. Excelente. Bueno, ya sabemos cómo decir, gusto en conocerte. Ok. También, ya sabemos cómo decir, nuestro diminutivo o nombre. ¿Cómo era diminutivo o nombre? ¿Alguien recuerda? Nickname. Nickname. Como de Nickelodeon. Nickname. 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 Ok. Muy bien. ¿Apellido? Last name. Last name. Last name. ¿Cómo se diría? No. Eh, nombre. Solamente nombre. Name. Muy bien. Si alguien le dice, nice to meet you, ¿cómo contestaría? I'm sorry. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Muy bien. Bueno. Continuamos. Ahora vamos a ver un poco el alfabeto. Alfabeto. Ok. Vamos a practicar el alfabeto. Ok. Como ustedes sabrán, en inglés se escribe y se pronuncia diferente. ¿Ok? Ok. Entonces, tenemos la letra A, A, B, C, V, E, F, F, G, C, H, I, J, ve, J, V, J, L, C, G, K, J, A. Ok. Una vez más. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, V. Vamos a poner los dientes sobre nuestro labio de abajo, V, con una pequeña, pequeña vibración, V. 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 OK. W. W. X. X. Y. Y. Z. Z. OK. ¿Cuál es la diferencia entre V y V? Esta, los dos labios, ¿verdad? V. V como boy. Y esta, la V, es los dientes sobre nuestro labio de abajo. V. 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 Y una vez más, A, K, B, C, D, D, F, G, H, H, I, J, K, K, L, M, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y, Z, con una vibración, Z, Z, ok, una vez más, vamos a ver, ¿qué tal esta? ¿Cómo se pronuncia? J, J, han visto, cuando van, lo dicen DJ, los de la discoteca, los cariocas, los discjockeys, le dicen DJ, ok, J, J, ok, también tenemos, ah, ¿qué tal esta? Q, 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 ¿esta? A, 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 muy bien, ¿esta? U, 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 Ok, por ejemplo, vamos a deletrear, spelling, deletreo, vamos a ver, cómo se deletrea, digamos, José, cómo se deletrea José, en inglés, ¿cómo se deletrea José? J-O-S-E, perfect, J-O-S-E, very good, cómo se deletrea Juan, J-U-A-N, very good, ok, J-U-N, Juan, J-U-A-N, ok, Juan, right, very good, ¿cómo se deletrea? How do you spell, how do you spell, Carlos, for example, Carlos, how do you spell Carlos? T-U-R-L-O-S-O-S, right, muy bien, ok, continuamos, practicando el alfabeto, muy bien, ok, how do you spell, how do you pronounce this? ¿Cómo se llama esto? T-U-R-I, P-U-R-I, ok, aquí hay un poquito, podemos tener un poquito de confusión, porque I ya está en español, ¿verdad? y la e ok, diferente, pero aquí la e es i ok y como es la i en inglés i i i i ¿qué tal esta? o o o u una vez más i i i i i i excelente, ¿cómo es esto? g g como caro g g ok, g muy bien ¿cómo es esto? ¿qué es esto? s s s b v 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 ok, ¿cómo es esto? v 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 Yes, that's right. Sí, está correcto. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R, right? No, it's C-O-N-N-E-R. Ok, sale deletreando nombres. Una vez más. Practiquemos. What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? I'm Sarah Connor. I'm Sarah Connor. Is that S-A-R-E-A-H? Is that S-A-R-E-A-H? Perfect. Yes, that's right. Yes, that's right. That's right. Eso es correcto. Eso está bien. That's right. Ok, how do you spell... How do you spell your last name? Your last name. How do you spell your last name? How do you spell your last name? Your last name. C-O-N-N-O-R. No, it's C-O-N-N-E-R. No. No, it's C-O-N-N-E-R. Very good. Muy bien. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a practicar nuevamente en tríos. Esta vez vamos a practicar esta conversación. También, les voy a recomendar que tomen una captura de pantalla por si no tienen el manual. En este momento. Una captura. Ya cuando tengan la captura, vamos a practicar esta conversación. Y vamos a deletrear estos nombres. How do you spell? Esta es la pregunta. How do you spell? ¿Cómo deletreas? How do you spell? Por ejemplo. Mr. Wilbert. How do you spell Stephen? S-T-I-B-E-N. Excellent. Ok. Entonces, esa es la actividad en grupo. Vamos a practicar la conversación. Si gusta, pueden incluir sus nombres reales. Y después se preguntan los nombres para ver cómo deletrean. Y para ir practicando el deletreo en inglés y el alfabeto. Ok. Aquí vamos. Vamos. Vamos a hacer cinco grupos. Ok. Here we go. Ok. Gracias. 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 Lo practiquemos con tu nombre. Con tu nombre. Te voy a preguntar. What's your name? Mamy name is Ernesto. D-A-N-D-I-S ESOOOOF Gracias. 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 No tienen la captura. Tienen la captura. O el manual. No. Yo sí tengo el manual. Ah, vaya. Entonces se las voy a compartir para que la tengan ahí. Ya que si no tienen el manual, pues, para mientras lo consigan. No sé si ya lo pueden ver. Sí, ya lo veo. Excelente. Para que puedan practicar la. El deletreo. Ok. Ok. ¿Cómo vamos? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ok. Ok. ¿Ya practicaron el deletreo? Ya. Good. Excelente. Ok. ¿Ya practicaron todos los nombres? Gracias. Good. Ok. Me seco. Ok. Me seco. Ok. Me seco. No. No escucho nada. Ahorita te escuchamos. Ok. Perdón, I'm sorry, estaba en una llamada. Ok. Vamos con... Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, people. How was the spelling? ¿Cómo estuvo el letreo? 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 ¿Cuál palabra o cuál letra se les olvidó la pronunciación? La Y, tuvimos dudas. La Y, ok. Y. 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 Ok. ¿Otra palabra que se les olvidó? La H. La H. 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 Como huevo. ¿Otra? ¿Otra letra que se les olvidó la pronunciación? A mí la K se me había olvidado. La K. 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 Tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sí. Alright, good. Ok. ¿Qué tal si nos ayuda? Pregunta. Dígame, mister. Vaya, por ejemplo, la letra, la Y, que es conocida así, se escucha como decir blanco, white. No, blanco es white, con T al final, white. 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 Ok. Y este es white. Como industria, white. Exacto. Como que si dijera, preguntara por qué. Exacto. Sí, es un homófono. Palabras que se escriben diferente, significado diferente, pero la pronunciación es igual. Muy bien. Excelente. Guay, guay. Vamos a continuar. What's your name? Bueno, vamos a pedirle a Mr. Choto, si él puede ser la letra A. Ok. Y le vamos a pedir a Mr. Ernesto Menjibar, si él puede ser el personaje B. Pueden utilizar sus nombres reales, no hay problema. Ok. What's your name? I am Ernesto Menjibar. It's that E-R-N-E-S-T-O? Yes, that's right. That's right. How do you spell your last name? M-E-N-G-I-D-A-R? No. No, it's M-E-N-J-I-V-A-R. R, perfect. Very good. Muy bien. ¿Qué tal si nos ayuda Mr. Mancía haciendo literal A? Y vamos a ver si Mr., si Miss Jensi, Jensi Marielos, puede ser la letra P. P. ¿Estamos listos? Estoy listo. Great. Dale, dale. Vamos, vamos. Todo estamos aprendiendo acá. Vamos, vamos. Ok, ¿estás listo? Miss Jensi va a leer la parte B. Ok. Good. Vamos. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? A ver, están, eh, guay, y, guay, y, en, si, eh. ¿Lo tengo que decir de letreado o así como lo estoy diciendo? Ah, en la primera, en la segunda, en la, en esta literaria es, yo, mi nombre. Yo soy, I am, su caso sería, I am, eh, Jensi. ¿Hablo eso nada más? Sí. Um, I am, eh, Jensi. Good. Is that J-A-M-F-J? J-A-M-F-J. J-A-M-F-J. That's right. That's right. How do you spell your last name? Good. Muy buena pronunciación. ¿Cómo adetrea su apellido, Miss Jensi, en inglés? Mi apellido en inglés lo tengo que adetrear. Adetrea. A-N-N-I-I-I. Cry. Do it. Okay. No, no lo escuché. No lo escuché. Okay. Okay, don't worry. We are learning. Estamos aprendiendo. ¿Cuál es el apellido? Anaya. Ángel. Ángel. Pero no, eso me equivocé. Not E. A-N-I-J-L-N. L. Perfect. Good. Thank you. Okay. Muy bien. Muchas gracias a los dos por la participación. Okay. ¿Cómo adetrea? How do you spell Sara? Sara. How do you spell Sara? ¿Volunteer? ¿Algún voluntario? S-A-R-A-R-O. Okay. Acá. Muy bien. Muy bien. Gracias por la participación. Vamos a practicar la letra R o R en inglés. Es R. 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 How about... Even. Who wants to spell. ¿Quién lo quiere adetrear? Even. Yo. Adelante. S-E-V-E-M Excelente, ¿qué es Catherine? ¿Quién quiere eletrear Catherine? Yo Yo Adelante Adelante Catherine K-A-T-H-E-R I-M-E Perfect ¿Quién quiere eletrear Chris? Chris K-R-A-S ¿Cómo se dice I en inglés? I Perfect Cuando a usted le duele algo, se dice I I La letra I en inglés I John, ¿quién quiere eletrear John? J-O-M J O J O H-M N, ok Ok, Zara S-A-R-A-S-C-R-C-H Ok, Zara Ok, one more time, una vez más S-I-R-C-H S-I-R-C-H ¿Y el nombre es? Zara Zara, ok, veamos Es S-A-R-A-R-A-S-C-H S-A-R-A-S-C-H P-S-T-I-P-H-E-N. Excelente. Ok. H. H. Vamos a practicar la letra H. H. Muy bien. Vamos con Catherine. Catherine. Ok. A-T-H-R-Y-N. Ok. Good. Chris. C-H-R-R. This is R. A-R-A-S. Muy bien. C-H-R-I-S. Muy bien. Ok. Muy bien. ¿Cómo de letra? How do you spell? How do you spell? Rosales. How do you spell Rosales? R-O-S-A-R-O-S-A-R-O-S-A-R-O-S-A-R-O-S. Mencionando su nombre y cuando lo escuche, por favor, presente o present en inglés. Ok, dice Alfredo Mejía Rivera. Present. Muy bien. Carlos Ernesto. Present. Carlos Ernesto. Menjíbar, Menjíbar, perdón. Hay dos, Carlos Ernesto. Carlos Ernesto Menjíbar. Muy bien. Carlos Ernesto Rosales. Present. Muy bien, Mr. Thank you. Siguiente. Fernando Antonio Ramos. Presente. Muy bien. Freddy Sebastián Franco. Freddy Sebastián. Freddy Sebastián. Freddy Sebastián. Ok. ¿Qué tal? Iván Mancía Jordan. Muchas gracias. Heriberto Flamenco Arias. Jonathan Josué. Jonathan Josué. José Alberto Hernández. José Alberto Hernández. José Andrés Vázquez González. José Andrés Vázquez González. José Andrés Vázquez González. José Carlos Bonilla Romero. José Carlos Bonilla Romero. José Ernesto Choto. José Ernesto Choto. Esaú Osorio. Present. Present. Muy bien. José Mario. Present. José Orlando. Present. José Ricardo. Present. Miguel Alexander. Miguel Alexander. Miguel. Nelson José. Nelson José Pérez Ramírez. Oscar Vladimir Aguilé. Oscar Manuel Albanés Bonilla. Muy bien. Muchas gracias. Rodrigo Antonio López. Rodrigo. Sergio Luis. Sergio Luis. Walter Antonio. Walter Antonio. ok Wilber Fernando present very good bueno veamos me puede brindar sus dos apellidos por favor Santo de Ángel Santo de Ángel a mí no me menciona tampoco Alfredo, Carlos, Carlos Fernando, Freddy, Bill Wilma, Hiberto Jonathan, José, José José, José, José Miguel Nelson, Orlando, Oscar Rodrigo, Sergio Walter y Bill no me aparecen en el estado lo voy a anotar también creo que ya los dos nos pasaron del turno C para el turno A por eso es que no aparece ah ok lo voy a reportar ok gracias otra persona escuché que dijo que no aparecía en el estado no puede no aparecían Aguilas no, no aparece también lo tengo que reportar también ustedes ayúdenme con el las personas que están enviándoles información ahí también pueden reportar yo las voy a recordar para que sea un poquito más ágil también ustedes ayúdenme recordándoles ok ok bueno hoy tenemos vamos a ir a la página 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 5 vamos a ir ¿pueden visualizar? ok aquí tenemos otra conversación está un poquito más extensa ok vamos permítanme un segundo un segundo perdón ok it says excuse me are you Steven Carson no I am not he is over there oh I'm sorry Steven this is your book oh it's my math book thanks you are in my class right you are in my class right yes I am I'm Jennifer Miller it's nice to meet you hey David this is Jennifer she is in our math class hi Jennifer David nice to meet you no 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 what do you think if we practicamos everything together ok let's start 3 2 1 excuse me excuse me are you Steven Carson are you Steven Carson no I am not no I am not he is over there he is over there oh I am sorry oh i'm sorry steven this is your book this is your book it's my math book what is my math book math book math book thanks you are in my class you are my right right yes i am yes yes i am i'm jennifer miller jennifer miller it's nice to meet you it's nice to meet you hey david this is jennifer this is jennifer she is in our math class hi jennifer hi jennifer hi david nice to meet you nice to meet you ok que podríamos decir que significa excuse me disculpe disculpe muy bien excuse me por ejemplo usted conoce a alguien y quiere preguntarle a alguien entonces va muy formal es hey excuse me perdón disculpe o disculpe ok are you steven carson y le está preguntando si él es steven le dicen no i'm not he is over there la palabra over there over there no es como él está allá en aquel lugar allá en aquel lugar over there vamos a repetir todos over there over there over there he is over there he is over there he is over there over there muy bien oh i'm sorry oh i'm sorry sorry this is your book this is your book this is your book que es book alguien recuerda libro libro muy bien como de face book caralillo caralillo oh it's my math book thank oh it's my math book thank you are in my class right you are you are you are in my class right yes i am yes i am yes i am i am i am i'm jennifer miller it is nice to meet you nice to meet you it's nice to meet you hey david hey this is jennifer this is jennifer this is jennifer this is jennifer he's in our math class Hi Jennifer Hi David Nice to meet you Nice to meet you Ok, ¿existe alguna palabra que no entiendan el significado o la pronunciación? ¿Cómo pronunciar esa palabra donde dice She is in all my class? ¿Así se pronuncia? Vemos, vemos Última, abajo ¿Acá? Ah, esto She is She's 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 In Class She's In our math class She's In our math Our Math class Math class She's She's ¿Se confone con ese or con your No sé si para pronunciarlo así debe de sonar o no? Es Esta 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 Ajá, esta ¿Cómo se pronuncia? Our 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 La otra es Your Este es Our Como una A-U Our 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 Como nuestro She's In our math class Excellent Muy bien Our Math class Ya vamos a ver todo el uso de Our La contracción esta de She's en la siguiente class Y aquí vamos Las contracciones Ya vamos a llegar ahí Ok Vamos a pedirle Vamos a pedir tres voluntarios Uno para Jennifer Uno para David Y uno para Steven ¿Quién quiere ser Jennifer? ¿Uno para Jennifer? Ok Ya tenemos Jennifer Uno para David Alfredo Mejía Thank you Mister Ya levantó la mano Muy bien Excelente Y uno para Steven Ok Vamos a iniciar Jennifer Ok Three Two One Action Excuse me Are Are you Steven Carson? David No I am not He's over there Muy bien Oh I am sorry Steven Steven This is your book Your book Perfect Oh It's my math class My Math Math book Thanks You're in my class right Yes Yes I am Jennifer Miller It's nice to meet you Nice to meet you Hey This is This is Jennifer She is in our multi class Hi Jennifer Hi David Nice to meet Very good Very good We're going to ask three new volunteers Three volunteers Okay Jennifer Who wants to be Jennifer? Yo Okay Very good I heard Mr. Carlos Ernesto I don't know if Yes Okay One for David Who wants to be David? Ok Mr. Jose Right Es Saul Ok Y para Jennifer Yo Ok Muy bien Vamos Comenzamos Three Two One Action Excuse me Are you Steven Carson? No I am not He is Over there Oh I'm sorry This is Jean-Luc Oh This is My MacBook Thank you You are my Class Right? Yes I am Jennifer Miller It's Nice To Meet you Muy Bien Continue Continue Hey Baby This is Jennifer She is On Math Class Hi Jennifer Hi Baby Nice To Meet Very Good Muy Bien Ok Veamos Alguna palabra que han Descubrieron Que no Reconocen el significado Again Again Muy Bien Nuevamente Again 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 ¿Dónde está Again? Over Esta palabra Over there Es como Comprese una palabra Compuesta Que significa En aquel lugar Allá Over there Over there Ok Vamos a leerlo Nuevamente La última vez Y dice Excuse me Excuse me Excuse me Are you Steven Carson? Are you Steven Carson? No I am not No I am not He is Over there He is Over there I'm sorry I'm sorry I'm sorry Oh I'm sorry Steven This is Your book This is Your book This is Your book Good Oh It's My math Book Thanks Thanks You are In my class Right You are In my class Right Yes I am I am Jennifer Miller I'm Jennifer I am Jennifer It's nice To meet you It's nice To meet you Hey David Hey David This is Jennifer This is Jennifer He is In our Math Class Hi Jennifer Hi Jennifer Hi David Nice to meet you Hi David Nice to meet you To meet you Ok Muy bien Vamos a hacer La última práctica Vamos a leerlo Con nuestro compañero Antes de Retirarnos Ok Second Ok Ok There we go Vamos a practicar Ok Ok Step Ok So On Ok Ok Tear Esp I Gracias. 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 Voy a ser Jennifer y vos sos David y le hago de Steven también. Ok. Bueno, excuse me. Excuse me. Are you Steven Carson? You Steven Carson, dice. Va a ser Jennifer, va. Sí, y Steven. Voy a ser David. Ah no, mejor David voy a ser yo y vos sos. Oh, it's my... Thanks. You're in class, right? Se salió el participante. Ok, perdón. Ahorita lo movemos, mister. Perdón. Gracias. ¿Ya terminamos de practicar acá? Sí. Sí. ¿Ya terminamos de practicar acá? No retomamos captura, no sé si la puedes poner, pero... Ah, ok, vaya. Acá se los comparto. Acá se los comparto. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿cómo vamos para acá? Acá está. Ah, viene la conversación. Estamos esperando la conversación porque no la pude copiar. Ah, ok, perdón. El... Aquí se los comparto. El manual también lo pueden descargar en la plataforma. Allí en... Estudiante. Ahí aparece el manual. Le da la flechita y lo puede descargar. Ah, perfecto. Ajá. Ajá. Si no, más tarde voy a ver si se los puedo enviar al WhatsApp para que también lo tenga. Ahí. Ah, vaya. Puedes descargarlo ahí. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Cuatro participantes. Aparecemos ahorita y no se conectan los otros. 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 Sí, ¿cómo estamos? Wilber. ¿Ya practicamos? Nosotros dos, sí, los otros dos. Ok. Muy bien. Gracias. 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 Muy bien. Ok. ¿Cómo estuvo la práctica? ¿Alguna palabra que se dificulta? Ok. Vamos a volverla a leer. Ok. Y dice. Excuse me. Are you Steven Garson? Excuse me. Are you Steven Garson? Excuse me. No. I am not. No. 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 I am not. Two doors. Can público send them off. Oh. Oh. I am sorry. Oh. I am sorry. Steven. This is your book. Is this your book? Oh. It's my math book. Thanks. This is my math book. Hey. You are in my class, right? You are in my class, right? Yes, I am. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Hey David, this is Jennifer. She is in our math class. She is in our math class. Hi Jennifer. Hi Jennifer. Nice to meet you. Nice to meet you. Ok, muy bien. Bueno. Espero que haya sido de provecho esta clase. Es la primera clase número uno de este grupo. Para los que entraron tarde, mi nombre es Rodrigo González y voy a estar a cargo de este grupo hasta que estemos en las 16 horas. Ok, muchas gracias a todos los estudiantes que han estado participando. Recuerden que el inglés es como ir al gimnasio. Si no practica, no crece. Ok, hay que practicar, practicar, practicar. No tenga pena de practicar si aquí todos estamos aprendiendo. No es que uno sabe, otro y usted no sabe. No, todos. Todos estamos aprendiendo. Así que no tenga miedo a equivocarse. Que el error también nos ayuda a mejorar. Ok, entonces si no practicamos, si no intentamos, no sabemos lo que es lo que debemos de mejorar. Entonces les agradezco a todos por la participación activa que han tenido. Los que no se pudieron conectar o activar la cámara, pues los invito a que en la siguiente clase van a tener la cámara activa para la participación. El manual. El manual es muy importante porque ya ven que es como nuestra Biblia acá. Es lo que vamos siguiendo, la guía. La siguiente clase vamos a tener más práctica. Esta vez fue como una parte de introducción. En la siguiente clase vamos a ver un poquito de gramática. Vamos a tener un poco de ejercicios. Les agradezco muchísimo su tiempo. Créanme que esto es una inversión. Porque en el futuro el inglés abre mucha fuerza. Ok, bueno. Nos vemos en la siguiente clase. Nice to meet you and goodbye. Goodbye. Bye. 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 Nice to meet you, mister. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Bye-bye. Take care. Hey, Charlie. Hey, no te duro más. Adormir has llegado. Adormir has llegado. Demasiado. Nice to meet you. Nice to meet you. Hey, not to dormir más, vos. Nice to meet you 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 Gracias por ver el video.